¡Mate, hijo de puta! ¡Hijole! ¿Está bajo? ¿Está bajo? ¡No, joda, mamá! ¿Está bajo? ¡No, no, no! Están matando en el bote Aparecen... ...cólicos malos... ...cólicos malos... ...cólicos malos... Si me vores a morder se me va a parar, ¿eh, güey? ¡Jajajaja! ¡Uff! ¡Jajajajaja! ¡No me puedo comer una manzana tranquila! ¡No me puedo comer! ¡No, pero a ver hazlo lento, güey! ¡Jajajaja! ¡Jajajajaja! ¡No, mamá, mamá, no tiene pito! ¡Jajajaja! ¿No la hiciste? ¡No, bebé! No tiene... No, no tiene pito ¡No tiene pito! ¡No tengo pito! ¡No tengo pito! ¡Uff! Ajá Pero sí, este... Justamente porque Bucky... ...mato al rey de este... ¡Era vez no! ¡Era vez no! ¡Era vez no! ¡Era vez no! ¡Era vez no, pendeja! ¡Era vez no, sacreblo! ¡Hijos de puta! ¡Verde! ¡Y no era yo! ¡Gigi! ¿Quién ahí está el impostor? ¿Es con él? ¿Es uno o no? ¡Es uno, es uno, es uno! ¡Es uno, es uno! ¡Maldita roja! ¡Rendí o no! 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 ¡Estás sentada en el video! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Lo mejor es el...! ¡Ay no! ¡Estás cagando el video! ¡Jajaja! ¡Ay, qué buen video! ¿Sentado? ¡Sí! Es que traía una coronita ahí... ¿Por qué ganó? ¡No! ¡Tengo que hacer tarea, banda! ¡Nada! ¡Tengo que hacer tarea, banda, baby! ¡Juda que llevas mi voto! ¿Quién? ¿Por qué voto por AMLO? ¿De quién votaron? ¡Eh! ¿Por qué me votaron bien? ¿Por qué? ¡Por todo el canero! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me votaron bien? ¿Por qué? ¿Por qué al destino? ¿Qué pasó? ¡Judas! 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 Arrebatado, arrebatado con la guipeta. ¡Sale! ¡Ay no! ¿Qué... Espero que metas eso en tus momentos, Panacel? ¡Jajaja! ¡Santificada sea tu adela! ¡Venga a nosotros tu república! ¡Jajaja! ¡Venga a mí puta! ¡Pamá! ¡¡Tsombo! ¡queroso! ¡Yátate que huele la ca... ¡Salta y apunta hacia arriba! ¡¡AAH! ¡No mambo! ¡Jajajajaja! ¿ workflow? ¡Suscríbete al canal! Yo le protegería Libranos de toda maciosaria Amén Ey, no mames El otro está aquí a la derecha Ay, cabrón No manches, cero Lo salvé de un disparo, me puse justo enfrente Te van a matar No está el otro pibe Te van a coger Te la van a coger Ahí viene, ahí viene, ahí viene Pon la mano, pon la mano Corre, corre, corre No mames que la van a hacer No No No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No Macha, ¿verdad? ¿De qué? Paso ¡Toro! ¡Escudo! Sí El toro Me entero Me necesito me cagar Llevaremos a cabo nuestra sexegésima legislatura No, aquí Güey, aquí está con la foto de mi menú Los trabajadores de la televisión y la radio Llevaremos a cabo nuestra sexagésima octava asamblea general ordinaria Del Consejo Nacional en Quintana Roo Inaugurando los trabajos del gobernador del estado Con el respaldo de la Confederación de Trabajadores de México Avanzamos para un mejor futuro Comprometidos contigo Por una superación social Citatir CTM Esa madre sonanda, güey Tu jefa plancheándote una camisa para que te la pongas así calentita Antes de ir a la primaria, claro que sí Ay, no, güey No, no, no Bien Hamilton ese vato, güey Sí, Hamilton pa No Hernando Alonso Desde mi perspectiva Fue un verga Fija Sí, Javier, Javier, Javier Pónelo 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 Número No Ay, no, vete Ay, no, vete No lo confundí, ah, te disculpa ¿Quieres que los desaparezca como ño chinápagos? A ver, a ver, a ver... Espera, deja que aparezcan... Desde hoy este va a ser la plaza de las tres culturas, ¿no? ¡Oh, no! ¿A qué sabe a KUN? ¿A qué sabe el KUN? Pues dicen que huele como sabe, entonces puedo darle a ver a cloro. ¿Te huele a cloro? Si estás sano, sí, huey. Si te huele a otra cosa, ven a revisar. No mames, me huele a camarón. No mames, anda. Me huele a pistache. No mames, a nosotros nos enseñó la plaza, huey. Ajá. Es que yo no sabía, huey, pero ya este... La primera vez sí me veo muy pendejo. La segunda ya me veía más decente, huey, con los palillos. Sí. Pero sí, mi amigo se me vio y me dijo... Les pido que te traigan tenedores y yo... No, déjame. No, déjame. Y yo me voy a ir a ver. El caballo, yo paro duro. Dice, huey, el Kevin... ...y se te hago de mierda, calvo hijo de puta. Carmo de miel No, conejo No esta Se me importan Se me importan Se me importan No mames No mames No mames Andada Weeeey Conexos Voy a bala ambas la gente con chachachapa Eh cuando estabas bala ambas sensation con purpura Hey wei Hay una.... No 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 Que wei ahhh que wey mata el primer te que le toca el mata el primer ahhh ala a ver que hay el game no te viste 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 me quiero matar que alguien venga conmigo por favor nada como una cumsta nada como una que? ¿Qué? Me muero ¡No! 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 ¡Corre! ¡No! ¡No! ¡No puedes! ¡A huevo! ¡CHINGAS A TU MADRE CON ECHO! ¡NOS MADRE CON ECHO! ¡NOS MADRE CON ECHO! ¡CHINGAS A TU MADRE CON ECHO! ¡ inquiry esta me meto! Sí nos llamó un conejo Me cuenteo wey en el patio de Alan en понимаю y justo encuentra Tal frame Absolutely Pe представite del guantacudo David ¿Te protejo wey? porque le avisé que era conejo No lo veo ¡A la verga! ¡No! ¡A la verga! ¡El compa! ¡Eso es mi madre! wey si se lo me hubiera piqueado tambien pero salio todo el puto cuerpo no mames esperate que este era arranque que pedo que pedo que pedo no mames putense a la no mames es un arranque que pedo que pedo ah se lo cargo la chingada ya sabia ya sabemos quines no ya sabia que Reeas tu pero medi abajo rabbits de juras bien paradas jajajaja y viene haciernos las puertas好 yo no no podia hacer mucho ya todos estas hvisiendo que era yo Es que no estoy pensando de que te salvara A ver, a ver, a ver Tramposo Para Es que no estoy pensando de vivir, wey Eso, cabrón, no llegué a ver con qué arrepentir O no O no Eh, te voy a medir un arremón A puta madre, se me antoja una gordita No, 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 pero quita Yo me refería la comida No sé si estoy aquí Va a la visota ahhh la que murió la que murió Kain epa epa A huevo Ay cabrón güey Ví que er tu nenta Ví que er tu nenta Ya te vi, ya te vi Ya te vi Te di un paro hijo Atrás Géminis Atrás Géminis Atrás La plaza de rompe hogares Te llevo una para atrás güey Ay no, no puede ser Ay escucha otra vez Que es real, que es real No puede ser Yo tenia sospechas de hasta No, no, yo sabia que hasta ahí Era inocente, porque, ¿sabes por qué? Porque se demoro un culo en la tarjeta No, 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 no está mal güey Ay pendejo, perdón Oh no Sonó bonk Te iba a decir, me imagina al Chips diciendo point Imagina lo mismo ¿qué es lo que hago? Como dicen, no, no, no No, 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 no No puedo imaginarme la otra Ey Se me avisaron uno y antojo a la otra No me he escuchado esa No acaba de ocurrir Si vieras como estoy chupando las fresas Que eso te moja Cuapo Hijo de puta Yo le iba a salvar al negro Tío Por poco Me adelantaste No me inventes Que no le iba a hacer What the fuck Que una caña de pescado otra vez Pero no encantada Me lleva Está medio puteada El destino está desesperado O el bares son de la música No sé Porque le estoy dando pa' un lado y otro A chinga 28 y What the fuck bro Está como el perichista What the fuck Pero what the fuck Te vi cuando te metiste A las alcantarillas ¿Quién es? El Judas Si es cierto Porque yo me vi el cantaloso pasado Mato superior Si fui yo La neta Ni que sea No Solo que yo matara al Pablo Y al conejo Nada mal Esa electricidad Me cierra la puerta Y me sordí el cuello No mames Pesqué un palo Destino Pesqué un hueso ¿Tú qué llevas Destino? Decepción La verdad No llega a recibir una palabra ¿Te dan cuenta que a los tres nos salió melancolía? ¿Qué se llama? Esto es algo para platicarlo Yo sé que te tengo Pero no te sexto Cerca de mí ¡Oh, oh, oh! Ya Pero No, no, es que si me esta saliendo, por que por ejemplo, aca el blanquito Si, 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 pinches trastornaditos ¡La tica en abu! Tío me gusta Unadísimo Numo Eh voy por el Trident ¿Dónde esta? ¡Ah chales me robaron el Trident de aca! ¿Tienes ganas agarrar la tragipeta? Si No, yo lo agarré ¡Ya viene el Trident! ¡Lo estacioné para aca! Chita Ya, yo te iba a decir, caso de corrupción en México Te voy a quemar, puto ¡Ey! ¡En esta! 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 ¡No, no! ¡Es el hasta! ¡Es el hasta! ¡Es el hasta! Me vi! ¡Es el hasta! ¡Es el hasta! ¡Espera! No, mira, mira, bueno, no, no, tú primero, tú primero, tú primero, tú primero Si, bueno, listo Te la hace súper mal trago No, no, espere, voy a decir la verdad Le hago muchas risas el caer ahí y me puse a bailar al lado de él ¡No! ¡Es que llegó! ¡Es que llegó! ¡Es que llegó! ¡Es que no es el cadáver! Espera, espera, espera Por eso espero, voy a decir una cosa, ¡vote por mí! Lo típico, ¿no? ¿Sopita de caníbal o qué? ¿Y el loco fue yo? No más entendí, menos 1800, menos 800. ¿Mira qué son? ¿La magia del incesto? Ya tenemos más vaquita. Que mira como son, espérate, ¿cuántos? Eran dos bajas, ya tení ahí cinco. ¡Oh, no! Mamá. ¡Ay, cabrón! ¡Otra vez! ¡No, pero ¿por qué es otra vez?! No, mamá, es que la vas a matar Ay, no mamá No, mamá No, mamá No, mamá Está grabado, está grabado Motores Me voy por el negro fuentes por ser racista ¿A quién? Me voy por el negro fuentes racista Hola Me voy a ir a jugar al Minecraft a la verdad Ya le di skip No, mamá ¿Sieres tú? ¿Por qué votaron por mí? ¿Sieres tú? ¿Por qué no? Eh, eh, dile cuál es su signo Cambia 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 Cambiaron los Otra Casi, casi, casi Persona Miren, cómo se cayó 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 ¡Correle o capturan! ¡Correle o capturan! ¡Correle o capturan! ¡Luna, no necesitas te metas al trampa! ¡No! ¡No! ¡A quemarse! ¡Quémelos, quémelos, quémelos! ¡Muertos! 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 ¡Solo cae una! ¡Solo cae una! ¡Aquí! 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 ¡Lo bajé! ¡Lo ganamos! ¡Somos solo nosotros contra otra vez! ¡No cargó el otro squad! ¡Aquí! 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 ¡Estaba en electricidad! ¿Qué pasó? ¡Estaba Pablo y yo! Y yo, yo reparé la electricidad, pero estaba al lado mío! ¡Hijo de tu puta madre! ¡¿Cómo no lo viste?! ¡No lo viste! ¡Estaba reparando la electricidad! ¡Estaba reparando la electricidad! ¡Me atacó! ¡Perdón! ¡No lo viste! ¡Ve! ¡Qué bueno tío! ¡Ahh! ¡Eh! ¡¿Ah! ¡No mames! ¡Murió uno! ¡Dios! ¡Dios! ¡Dios cero! ¡Dios cero! ¡Dios cero está bien arriba! ¡Dios cero! ¡Arriba del... ¡No! ¡Cambia forma! ¡Dios cero! ¡Cero cambia formas yo creo! ¡Dios cero lo vi abajo! ¡Cero mata cero! ¡Dios cero! ¡Dios cero! ¡Dios cero! ¡Dios cero! ¡Dios cero! ¿No habla por favor? No a ver, ¿Val? Yo lo había visto abajo por Alamedica, por donde estaba el scanner. Por ahí lo había visto yo. Eh... Deje de hablar por favor. Deje de hablar por favor. ¡No, no, no! El equipo en todo pasarlo primero. ¿Listo ya para que te tiene el botón? ¿Qué quiere? La táctica con permiso Operación con permiso Operación con permiso Operación lele pancha Operación lele pancha Operación lele pancha Operación cólicos malos Operación lele pancha 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 la trampilla hola Salinas no es exacto yo me escaneo si cuando yo le di escanear me seguí esperando a Salinas y nos quedamos mirad a Salinas nos estamos cagando cuando inicié la partida va 2018 Vamos a llegar hasta que empezamos a capturar tirar wey ahhh ehh corren ahhh mmm el carro donde esta wey su na esta vienso muerta Es un puto TREG POWER Esta fuera del TREG Esta saliendo a la izquierda Coño, coño, coño ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Pero! ¡Pero! ¿Dónde vas? ¡A la izquierda, Pablo! ¡En cada 20! ¡En cada 20! ¡En cada 20! ¡Pero! ¡Que grande! ¡Que grande! ¡Que grande! ¡Pero dale una! Te me pones te muere, cabrón ¿Eras tú o no eras tú? No mames, que así me la hago ¡Muerte! ¡Muerte! ¡Zorra! ¡Zorra! ¡Qué verdad! Si me hubieras dicho lo de la nave, le hubiera ganado ¡Ah, fuck! ¿Sabes por qué confía en Asta? Porque Asta es medio pendejo para hacer esa tarea ¡Muerte! ¡Muerte! ¿Estás escuchando How Could You Live Us? Eh, sí, sí, sí Ok ¿Cómo nos pudiste dejar? ¿Hablará de su papá? Sí ¡Sí! ¡La historia es así! ¡Muerte!